Hoy se va a celebrar el 50 aniversario, que es el 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo Gay, que en este caso, últimamente, en el último año, lo hemos querido generar como colectivo LGTBI. Entonces, dentro de este acto, lo hemos querido dar unos reconocimientos a la Policía Nacional. Queremos dar un reconocimiento al Colegio de Árbitros por su labor a lo largo de los años. Y también tenemos que leer un manifiesto en el cual se reivindica lo que queda pendiente, los logros que se han hecho en estos 50 años y que lo harán a cargo de una pareja de veiles, Ángel y Marco, o Marco y Ángel. Y finalizaremos, después de los agradecimientos, dándole un reconocimiento a tres personas más que han colaborado en este acto que celebramos hoy, que es Rocío García, que vamos a tener una pincelada de una exposición, unas fotos que, bueno, darán, creo, que hablar. Y, aparte, tenemos que darle las gracias también a Articaína, que es un grupo que ha venido de Málaga, una pareja de chicas estupendas que van a cerrar el acto. Sí, bueno, como la concejala de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad, pues hemos venido a... nos mostraron sus propuestas para el día de hoy y, por supuesto, que tienen todo nuestro apoyo institucional y personal también. Estamos muy concienciados y muy involucrados en la visibilización de este colectivo. Creo que es muy importante este paso que se ha dado desde el Ayuntamiento, poner la palabra diversidad. Somos inclusivos, queremos incluir a toda la sociedad, respetando todas las personalidades que tenemos, ¿no? Somos diferentes, pero también somos un colectivo muy amplio y tenemos que unir fuerzas, tenemos que hacer por dónde y para que, bueno, no haya problemas de odio, no haya una estigmatización, ¿no?, de la persona por su sexo, por su orientación sexual. Entonces, creo que es muy importante este día que estemos aquí con ellos y mostrarles todo nuestro apoyo institucional y para hoy y para propuestas futuras. Gracias a la Federación Arcoíris por el acto con el que nos encontramos hoy aquí en Linares. Agradecer su labor en estos últimos tiempos y, por supuesto, hoy es un día de celebración. Estos 50 años que comentaba Miguel, desde aquellas primeras reivindicaciones del colectivo LGTBI y, evidentemente, los que quedan por delante. Yo creo que tenemos todos ganas de seguir colaborando. Desde el IAJ y también desde la Junta Andalucía en general, se puso en marcha una dirección general que engloba la violencia de género, la igualdad de trato y la diversidad, de la que se están dando unas directrices a seguir. En el IAJ, en los últimos años, ya se han venido haciendo distintas líneas de actuación en colaboración con los colectivos LGTBI y, evidentemente, queremos impulsar, queremos mejorar lo que existe y seguir colaborando. Nuestra mano está tendida siempre a ellos, en concreto a la Federación Arcoíris, ya lo saben, en distintos encuentros que he tenido con Gonzalo, que es el presidente regional, y también a Miguel le tiendo mi mano para todo lo que sea necesario. Y, en principio, tenemos un programa de formación que es el Código Joven, en el que se va a implantar a partir del próximo curso una línea concreta de programa de formación en apoyo al colectivo LGTBI y todas las iniciativas que vengan de la Federación Arcoíris y de otros colectivos LGTBI, pues estaremos encantados de apoyarla. Y, simplemente, hoy mi presencia aquí es recalcar que la Junta de Andalucía no va a dar ningún paso atrás en diversidad y que vamos a estar siempre al lado de estos colectivos. Gracias. 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 Gracias.